de la mañana y no alcanzó a pasar siquiera una semana luego de las elecciones generales del 14 de noviembre para que una de las formas en la que el Estado actúa por imponer su control social irrumpa de una manera abierta. Desde el domingo las fuerzas represivas del Estado están apuntadas como responsables de un caso de gatillo fácil, el de Lucas González de 17 años y uno en el que se investiga la tortura seguida de la muerte de Alejandro Nicolás Martínez de 35 años en una comisaría de San Clemente del Tuyú. En tierras patagónicas Elías Garay de 29 años fue asesinado por dos sicarios, el ingreso de los sicarios se dio en una zona que se encontraba rodeada por un cerco policial, el que funcionaba a la vez como una herramienta, como un mecanismo de hostigamiento para aquellas personas, para aquellas familias que están en el loft Kem Kem Treu. Gonzalo Cabrera fue atacado junto a Elías y se encuentra internado con dos balazos en el abdomen. Anteriormente, el 10 de noviembre, Lautaro Rosé fue encontrado ahogado luego de una raza policial que llevó adelante la policía de Corrientes y el abogado de la familia contó en este programa también que esas razias están destinadas y se realizan de manera ilegal, clandestina, para desalojar de sectores de la costanera. En sus palabras lo dijo a personas que no tengan ese consumo privilegiado, es decir, el acceso a esos paradores privados que están establecidos ahí en la costanera de Corrientes. Lo que surge con la brutalidad de las armas de fuego y con la más explícita violencia policial tiene un sustento político, tiene un sustento mediático y también ideológico y aunque no se pueda separar por completo los dos niveles quizás entre lo que tiene que ver con más una agenda de la inseguridad y otra agenda donde se tilda a los mapuches de terroristas, bueno, para los efectos quizás de un análisis sí podemos tomarlos por separado, pero tienen cierta incidencia unos sobre otros. Por un lado está este eje que decíamos de la llamada agenda de la inseguridad, que en última instancia es una agenda que busca profundizar las capacidades represivas por parte del Estado. Y antes de todos estos hechos, el 7 de noviembre hubo un salto en esta agenda producto del asalto que se había realizado al kiosquero Roberto Sabo. Esto fue en Provincia de Buenos Aires, en la zona de Ramos. El hecho fue utilizado por algunos sectores para reforzar justamente el mensaje de mano dura. Ahí apareció a la derecha, en este caso de Luis Spert, tomando quizás una avanzada, una delantera, exigiendo lo que podríamos denominar una línea ejemplificadora. Lo que dijo Spert en ese momento fue transformemos en un queso gruyer a un par de estos delincuentes como los de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco. Fueron las palabras de José Luis Spert. En estos casos incluso los medios funcionan dándole mucho aire, generando, ayudando a generar este clima, visibilizando esas voces. No es que nadie salió incluso a contradecirlo a Spert en sus palabras, al menos muchos medios que lo levantaron de manera objetiva, ¿no? Como diciendo, bueno, el candidato Luis Spert dijo esto, pero le dieron mucho aire a sus palabras. Y también hubo otros referentes de otras fuerzas políticas que salieron a pronunciarse en este momento, en esa agenda de la inseguridad, y uno de ellos fue Sergio Berni, que estuvo, entre otros programas, en TN y decía esto. Para formar, porque parece un número de 2.000 policías a 20.000, bueno, van a formar 18.000 más. Bueno, no serán 18.000 sueldos más, no. Tenemos que hacer toda una infraestructura donde está todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, obras públicas, el jefe de gabinete, están todos trabajando para hacer la reforma, para tener la infraestructura para alojar durante un año 20.000 cadetes que tienen que ser policías en diciembre del año que viene. Y ya hoy estuvimos trabajando con todo el gabinete para tener los medios necesarios para que pase lo mismo en el 2023. Cuestión de que en dos años nosotros, por primera vez en la provincia, vamos a duplicar casi, casi, la gente de calle, la gente que lleva pistola. Bueno, ahí está la agenda de Berni, ¿no? Duplicar los agentes de calle, la gente que lleva pistola, decía el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En un capítulo previo, el debate de los candidatos de la provincia de Buenos Aires también estuvo atravesado por esta discusión. En esa oportunidad, Nicolás del Caño aportó una voz disidente, la única voz disidente en ese debate, donde apuntó justamente que había que encarar el tema de la llamada de inseguridad ligado al problema que plantean los jueces, las cúpulas policiales, y en este caso particular, la bonaerense y el poder político, ¿no? Ese fue el planteo de Nicolás del Caño. El resto de los candidatos, todos habían optado por distintos tonos de esta agenda del orden y había diferentes planteos, pero que podemos sintetizar en duplicar las penas, bajar la edad de imputabilidad, bancar la fuerza o bancar a las fuerzas contra los delincuentes, plata para equiparar los salarios de las policías, comisarías, cárceles, bueno, una serie de cuestiones que apuntan justamente a reforzar esta agenda del orden. Esto es un conjunto de hechos que tiene que ver más con la agenda securitaria o de seguridad y el otro hecho que mencionábamos es el que tiene que ver con la campaña anti-mapuche, ¿no? De lo que vemos y que tiene implicancias y que tiene una consecuencia en cómo se actúa también después por parte de las fuerzas de seguridad o fuerzas paraestatales como parece que sucedió en el caso de Elías Garay, de Elías, perdón, ahí en... Sí, Elías Garay de 29 años en Río Negro. Bueno, en esta campaña de criminalización y estigmatización de quienes pelean por recuperar o resistir territorios que son codiciados además por poderes económicos, ¿no? Esto está muy claro, que hay intereses económicos en la región, cuentan con el aval y la promoción del poder político y en este caso con el aval también y la campaña que encabezó la gobernadora, ¿no? Arabella Carreras. En este caso los medios también pusieron sus propias herramientas en función de generar un clima represivo y si bien hay distintos ejemplos, también hay distintos grados en los cuales se expresó esta campaña, uno de los más notorios, uno de los que más repercusión tuvo quizá fue esa editorial que hizo Jorge Lanata contra los mapuches que decía lo siguiente en un informe que presentaba. Otra vez este paraíso argentino está en la vida de todos. Otra vez grupos que no reconocen al Estado argentino siembran miedo y violencia. Los gobiernos provinciales reclaman apoyo y la Casa Rosada se despega mientras le hace guiños a los mapuches más radicalizados. En la Patagonia se vive un clima de terrorismo. Bueno, clima de terrorismo es la definición con la cual cerraba esta introducción de su informe Jorge Lanata y la pregunta es si se puede separar estos hechos de violencia institucional, de violencia policial o incluso para estatal como es el caso de estos sicarios que ingresaron en las tierras que estaban resistiendo y ocupando recuperadas también por la comunidad mapuche, si se lo puede separar de esta agenda que está impuesta desde estos sectores, desde el poder político y que cuenta también con el aval y con el acompañamiento de toda la prensa y estos sectores de los medios nacionales que apuntalan y empujan mucho esta campaña de odio también contra sectores de la comunidad mapuche. El rol incluso de los medios no se limita solamente a tildar de delincuentes, de terroristas, de usurpadores o de chorros, sino que también intentan informar sobre estos mismos hechos buscando salvar de culpas a la agresión estatal. Por ejemplo, Clarín titulaba en un primer momento, después tuvieron que cambiar el titular, pero en un primer momento en el caso de Lucas tituló que la policía le había disparado a un ladrón y un poco en esta lógica de hierro, ¿no? De si pasa, pasa. O sea, si la familia de Lucas incluso no hubiera salido rápidamente a movilizarse o si no hubiera tenido el impacto que tuvo el caso, probablemente hubiera pasado como en otras ocasiones donde queda también esa primer versión, ¿no? Que dan las fuerzas de seguridad y que los medios hegemónicos, los principales medios también levantan acríticamente. El gatillo fácil, la violencia institucional, son mecanismos muy aceitados del sistema que incluye manuales no escritos, con los cuales los jueces, las fuerzas policiales, los fiscales y los responsables políticos también salen a moverse rápidamente, ¿no? Para intentar cubrir su accionar y la magnitud de la violencia organizada hace justamente necesario redoblar los esfuerzos para organizar de manera independiente junto a las familias, a las familias de los casos de gatillo fácil, a todas las organizaciones políticas, sociales que acompañan una pelea contra esta impunidad. La mamá de Facundo Castro, atravesada por un caso que tiene muchos puntos de contacto con el caso de Lucas González, dijo lo siguiente, y se preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Otro pibe más asesinado por la policía. ¿Cuántos más necesitan para parar la cacería? Ser joven no es delito, tu visera, tu cara, tu color de piel no son delitos, basta de matar a nuestros pibes y si todavía no te duelen tantos, vos podés ser el próximo, decía Cristina. Mi abrazo de lucha a estos papás que también les cagaron la vida, memoria, verdad y justicia, que un pueblo sin memoria repite las mismas historias. Justicia por Facu, justicia por Lucas y agregamos también justicia por Elías, por Lautaro y por todas las víctimas del gatillo fácil.